¿Cómo están? Hoy el Real Madrid comunica... Hay que ponernos serio. Mucho mejor, mucho mejor. El Real Madrid comunica y Fabricio Romano comunica que se le van su mejor, mejor delantero. El mejor delantero del Madrid ahorita mismo se va a... ¿Quieren verlo? Mariano no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid debido a que el Real Madrid no les ofreció suficientemente dinero y él no acepta el contrato. ¡Oh! Disculpe que no es este. Se lo muestro. Es el siguiente, se lo muestro. El Real Madrid está muy preocupado porque se les va Eden Hazard, el máximo goleador. No, no es este, disculpe. Ahora sí, la entidad blanca le tiemblan las patitas porque se les va Karim Benzema a la Liga de Arabia. Y no tienen reemplazo así que van a tener que desembolsar un buen billetón para traerse a Kai Harvors o Harry Kane.